La noticia nos lleva hasta ATE, a través de las imágenes de nuestro compañero Víctor Sánchez podemos observar el trabajo de la policía, peritos de criminalística, ¿por qué? Porque los vecinos han encontrado una maleta abandonada, al interior de esa maleta el cuerpo de un hombre. Un hombre que también tiene diferentes tatuajes, pero no tenía ninguna identificación consigo, por lo que la policía está trabajando para identificar a esta persona. Solo sabemos, como les repito, que es un hombre y que tiene distintos tatuajes. Estamos viendo las imágenes de cómo fue encontrada esta maleta debajo de una torre de alta tensión. Así que estamos allí al pendiente, se dan cuenta y esa es la torre, y ahí podemos observar cómo abandonaron la maleta. Víctor también, por cierto, conversó con el jefe de seguridad de ATE, el general Javier Ábalos. Así que, ¿qué les parece si vemos lo que nos declaró? El día de hoy, aproximadamente 9.40 de la mañana, se recibió una llamada de los vecinos de esta zona, indicando que había una maleta sospechosa debajo de esta torre de alta tensión, a la altura del kilómetro 14 de la carretera central. Inmediatamente se dispuso a que venga personal de serenazgo y al llegar encontraron que esa maleta tenía sangre al costado. Es por eso que se llama a la policía, que acudió de forma inmediata, hizo la apertura de una pequeña parte de la maleta y verificó que había un cadáver dentro de esta maleta. No sabemos si está sancionado, no sabemos si es mujer o hombre, porque estábamos esperando al personal de la DININ, que ya llegó, para ver quién es, de qué se trata, cómo ha sido el asesinato, los motivos. Eso está claro de nuestra Policía Nacional. El día de ayer han anunciado, porque ATE también está declarado como estado de emergencia, pero está ocurriendo todavía este tipo de acciones fatales. Bueno, eso es lo que está sucediendo en ATE, es una noticia en desarrollo. Más adelante vamos a ir actualizando la información, a la espera también que la policía logre identificar este cadáver hallado dentro de una maleta. Muchísimas gracias a Víctor Sánchez por la información.